¿Qué tal amigos? Otra vez Funtor y hoy para traerles una oferta exclusiva Black Friday en HostGator. Saben que HostGator es el hosting que actualmente estoy usando en Funtor. Hoy están haciendo, hoy día 23 de noviembre, hasta un 65% de descuento en todos los planes que puedan contratar. Y atentos porque empezaron el Black Friday hoy día 23 y va desde el día 23 hasta el día 28 para aquellos que quieren empezar un proyecto web. Fíjense en los planes de hosting para WordPress. Tienen hasta un 65% de descuento. Una buena oportunidad para aquellos que tienen un proyecto pendiente y quieren empezar. Y una cosa importante, el descuento va a ir desde, repito, el día 23 de noviembre hasta el día 28 en el enlace del video, perdón, en la descripción del video les dejo los enlaces y los códigos de descuento que pueden utilizar para cada uno de los días. Las ofertas están ahí. Nada más tienen que ingresar en el enlace de la descripción, aplicar los códigos de cupón y van a tener el 65% de descuento. También les dejo para aquellos que van a empezar un proyecto en WordPress los enlaces de cómo hacer una instalación de WordPress en HostGator paso a paso, muy sencillo. Así que espero haberles dado, aunque sea una alegría hoy, 65% de descuento en todos los planes de hosting de HostGator. Cualquier duda pueden dejar un comentario. Si tienen dudas en el tema de la contratación o no saben bien, fíjense que acá, por ejemplo, en el tema de WordPress tenemos tres planes, estándar, perdón, starter, estándar y business. Bueno, las diferencias, los tres sirven para crear un sitio web en WordPress. Lo único que, por ejemplo, el estándar solo me permite un sitio web, el starter, perdón, solo un sitio web, el estándar dos sitios y el business tres sitios. Así que a empezar a trabajar, a sentarse motivadísimos, empezar a hacer sus proyectos que la excusa del dinero hoy queda a un costado porque con un 65% de descuento no tienen más excusas. Espero que les haya servido el vídeo, espero que hayan podido contratar su hosting y nos vemos en el próximo vídeo.